Trabajo, llegar al máximo rango, obviamente, pues, ella es un ejemplo también para todos. Pero yo sé que los que estamos aquí vamos a romper récords. Y si seguimos en esta, digamos, en este avalancha, porque estamos creciendo de una manera impresionante, sé que somos grandes cosas. Una aquí y otra aquí. Una aquí y otra aquí. Silencio acá. Listo. Vamos silenciando los micrófonos mientras que continuamos. Pero como le estaba diciendo, si ella fue la primera persona, es una persona que tenía una sed de lograrlo, una sed de éxito bastante impresionante. Como ella lo decía, ¿no? Que lo único que ella quería era lograr el éxito, lograrlo. O sea, fue lo único que la mantuvo a ella en este negocio por tanto tiempo, perseverando, perseverando. Porque su situación era difícil, porque no estaba cómoda en su situación. Entonces, bueno, ya continuamos. Espero que se conecten otras personitas de las que estaban. Y continuamos. Yo creo que ya está la mayoría. Entonces, vamos a continuar. Esperen un momento. Cuadra aquí el sonido. En Atomy. Él sabía, pero no le importaba. Él cambiaba el tema cada vez que yo trataba de hablar sobre Atomy. Él evadía el tema por completo. Él escuchó sobre Atomy por medio de una persona diferente. De hecho, escuchó que yo asistí a la Academia del Éxito de Atomy y que había recibido un millón de dólares durante mi ascenso a Maestro Imperial. Después de escuchar que yo había recibido un millón de dólares, él empezó a mostrar interés en Atomy. Esa persona no estaba desesperada. Él no tenía problema con hacer una vida. Él estaba viviendo en Nueva Zelanda. Pero decidió echarle un vistazo a Atomy y se dio cuenta que era un buen negocio. Él pensó que debería entrar a este negocio. Y esto era algo que podía hacer después de su retiro. De hecho, en estos días no tienen que persuadir a otros. No tienes que persuadir a otras personas para hacer este negocio. Atomy ha ganado suficiente popularidad. Tanta que pueden escuchar sobre Atomy por medio de otras personas u otros medios. Pueden tener acceso a Atomy mediante diferentes fuentes. Así que no piensen que solo a través de sus esfuerzos las personas se unirán a Atomy. Si las personas a su alrededor son capaces de ver que están en el negocio de Atomy y están trabajando de una manera muy eficaz, Esas personas verán el trabajo duro y dedicación que han puesto y entonces ellos querrán ayudarlos. Esas personas los verán indirectamente trabajando muy duro. Y dirán, ¿qué tipo de compañía es esta? ¡Guau, es una gran compañía! Luego otras personas escucharán y hablarán sobre ustedes de boca en boca. Y mostrarán interés por ustedes. A través de esa imagen de trabajo duro que muestran, entonces ellos vendrán a ustedes. Si dicen a otras personas que están en el negocio de Atomy, pero no son diligentes y son perezosos, Entonces, Nunca nadie vendrá a buscarlos. Según como las personas perciban su trabajo duro, Y a través del sistema Atomy, van a ser capaces de incrementar representantes. Es por eso que cualquiera puede ser exitoso. Si miran a todas las personas que vienen al Club de Líderes Reales, No todos fueron bien educados, no todos ellos son atractivos. E independientemente de su edad. La razón por la cual muchas personas pudieron ser exitosas, es por el sistema Atomy. Una persona más que ayuda a crear confianza en la marca Atomy, es el Presidente Park. Cuando el Presidente Park da una conferencia, ¿cómo es que la enfoca? Él derrama toda su ferviente pasión con el deseo de que ustedes triunfen en la vida. Porque el Presidente Park da su discurso con tal pasión que los contagia. Y todos salen muy emocionados con tal sudor y con tanta sangre que muchas personas vienen a este seminario y ganan una confianza en Atomy. Ellos dicen, wow, es algo diferente. El Presidente de esta compañía es realmente confiable. A través de los discursos del Presidente Park, somos capaces de aprender y de ver a muchas personas decir elogios. Es por eso que creo que el Presidente Park es otra arma que tenemos en Atomy. Cuando pasamos algunos momentos difíciles, él me escribió una nota a mano para animarme. También se preocupaba por los representantes, siempre preguntándose cómo podía ayudar a cada uno de ellos. Decía que esa era la única manera de que la compañía tuviera éxito. Un día me hablaron de la Casa Matriz, es decir, de Atomy. Me dijeron que el Presidente Park estaba entrenando a sus empleados por seis meses. Me pidió ir a una conferencia a los empleados de la compañía. Entonces pregunté qué tipo de conferencia. Me dijeron que todos los empleados que habían sido contratados recientemente, no conocían los tiempos difíciles que experimentaban, no simpatizaban con ellos. Así que la compañía me pidió dar una conferencia sobre las dificultades que los representantes experimentaban. Cuando escuché esto, estaba realmente conmovida. Y pensé, ¿habrá otra compañía como esta? ¿Quién le dice a sus empleados, sean amables con los representantes? Todos deben ayudarlos a triunfar. Deben amar a sus representantes. ¿Habrá otra compañía que haga esto? Les aseguro que no. Cuando escuché esto, pensé una vez más que Atomy duraría un largo tiempo. Y pensé para mí misma que si Atomy continúa educando a sus empleados y les enseña a seguir ayudando a sus representantes, entonces la compañía seguramente duraría mucho tiempo. Si la compañía puede mantener esto, estoy segura de que los representantes recibirán ayuda de los empleados. Si ese es el caso, ¿puede una compañía como esta fallar? Gracias. Hace poco estaba hablando con el presidente Park y dijo que Atomy estaba construyendo una fábrica de productos alimenticios. El nombre de la fábrica es Olot. Y también dijo que él piensa contratar a muchas personas discapacitadas como empleados en su fábrica. Y también está pensando en construir un dormitorio para ellos. Escuché este plan superficialmente, pero él agregó una cosa más. El nuevo dormitorio para empleados estaba aparentemente diseñado para ser compartido por tres o cuatro personas. Cuando el presidente Park escuchó esto, él presentó una queja y dijo, se le da una habitación a cada uno de los empleados. Y pidió que el dormitorio para los discapacitados fuera diseñado para un dormitorio. A una sola persona por habitación. Él reclamó que porque los discapacitados tenían que compartir la habitación. Así que pidió a las personas con cargo que le dieran una a cada uno. Muchas gracias. Cuando yo escuché esto, estaba una vez más conmovida con el presidente Park. Pensé que una compañía como esta inevitablemente tendría un gran futuro. Y sí, tuve razón. Ahora, pensemos en eso. Atomi es una compañía en la que el sistema está bien planeado. Todo lo que debes hacer es entrar al sistema y trabajar muy duro. Como lo mencioné hace rato, con la estrategia de producto y precio absoluto, puedes aumentar los representantes. Hoy en día, los representantes están saliendo alrededor de todo el mundo. Yo escucho a muchas personas preguntar, ¿Atomi tiene ahora tres millones de miembros en su compañía? Igual pueden ser exitosos. ¿No es demasiado tarde? ¿No lo creen? Esta fue la respuesta que me dio mi hermano menor. Él tenía un trabajo en el que ganaba alrededor de 5 mil dólares al mes. Yo le dije que renunciara y se uniera al negocio de Atomi. Y él me preguntó, ¿Tú crees que pueda tener éxito así me una ahora? Sí, eso fue lo que él me preguntó. Y yo le dije, cuando las personas me preguntan eso, yo siempre le respondo así. Justo ahora, Atomi tiene alrededor de tres millones de miembros. Pero entre esos números, hay muchos que no trabajan duro. Y aún así, hay muchos que no saben nada sobre Atomi. Tal vez piensen que es muy tarde, pero aún hay muchos que no saben nada. Y esos que dicen conocer todo, no exactamente lo hacen. Eso significa que no conocen muy bien a Atomi. Es por eso que deberían abordar ese tipo de personas y decirles que pueden confiar en Atomi y comentarles que es una buena compañía. Ahora muchas personas están abiertas a hacer negocios en Atomi, así que pueden ser un poco más atractivos. Será de hecho más fácil para los recién llegados entrar al negocio Atomi. Yo creo que esos que empiezan ahora son mucho mejores que nosotros, que empezamos hace muchos años. También hay buenos representantes que se han unido a Atomi. Creo que es una buena oportunidad para trabajar codo a codo. Durante nuestros días, realmente no teníamos absolutamente nada. Y cuando le pedíamos a las personas que se unieran a Atomi, nos rechazaban. Ni siquiera nos miraban. ¿Qué hay sobre hoy? Incluso gente de clase alta y media conoce y cree en Atomi. Y lentamente, esta clase adinerada, esos que son competentes, están lentamente entrando al gran negocio de Atomi también. Todas esas personas están entrando al negocio y todo depende de cómo se desarrollen. Yo verdaderamente creo en esto. Ya sea un consumidor o un representante. Pero es importante tener en mente nunca rendirse. No importa quién seas, jamás te rindas. Eso lo debes tener en mente. Incluso si las personas los rechazan, 100 veces o mil veces, nunca deben rendirse. Este tipo de actitud es lo más importante. Creo que la forma de tener éxito es hablar continuamente con las personas, no dejarlas jamás. Hablar diariamente con ellas. Y así recuerden, jamás rendirse. En la compañía Atomi no es un negocio. En el que solo las personas talentosas pueden ser exitosas. No somos los más talentosos, pero a través de la supermería y los corazones unidos podemos ser exitosos. Hay otra situación que representa la compañía de la supermería. No somos los más talentosos, pero a través de la supermería. No somos los más talentosos, pero a través de la supermería. No somos los más talentosos, no somos los más talentosos, pero a través de la supermería. No somos los más talentosos, no somos los más talentosos. así siempre requiere bastante recursos y bueno parece ser que se bloqueó, no sé qué pasó ahí yo intentaré que funcione pero bueno ahí vamos viendo realmente lo maravillosa que es esta compañía los valores que tiene y la honorabilidad que tiene esta compañía es impresionante me encanta los valores que tiene y que ha infundido Jangel Park, un hombre realmente excepcional, realmente como dice ella es una garantía, es un arma también como dice hay un arma secreta que tiene Jangel Park, me encantan sus conferencias, me encanta la manera que ve esta industria y como la está transformando y es un negocio realmente para que tú no estés buscando nada más, este es un negocio para que tú lo hagas en grande, no vale la pena estar buscando otras cosas porque es que aquí no solamente vas a tener el cambio de tu vida y el de tu familia sino el de muchas, muchas personas me encanta como ella hablaba de las historias de sus empresarios y es impresionante que esto es una familia sin lastimar a nadie yo conozco personas que que están en otras redes de mercado y las personas que vincularon sus empresarios muchos ya no les hablan porque se sintieron lastimados es que aquí ya parece que ya ya volvió el el video voy a también la cultura de Atomy y esta situación es la que ustedes deben aprender ¿qué tipo de compañía ofrece conferencias de humanidad? la nuestra nuestra compañía es la que las ofrece antes cuando nosotros hacíamos seminarios aquí en Sognizán algunas personas se reunían para tomar un poco de alcohol en el hotel o un café o simplemente solo conversar eso es lo que he escuchado si lo he escuchado en los primeros días el presidente Park revisaba cada habitación si él encontraba una botella de cerveza o una botella de Soju ese era el fin ese día se acababa para esa persona el presidente Park regresó a cada habitación para una inspección así que desde ese momento Atomy se volvió una compañía que tiene una cultura de no beber un día durante el viaje de promoción uno de los miembros de la familia tuvo a bien ordenar una cerveza durante la cena si lo hizo y el presidente pidió que no se pagara por esa cerveza ese viaje fue patrocinado por la compañía pero esa persona tuvo que pagar su cerveza eso es lo mucho que el presidente el presidente Park enfatiza en contra de la bebida esto de hecho me ayudó mucho al hacer negocios algunas veces también compro comida para mis socios mis socios algunas veces dicen que quieren una ronda de tragos pero yo directamente rechazo su oferta nuestra compañía no tiene una cultura de tomar el presidente Park dijo que aunque debas comprar una comida no deberías comprar alcohol ¿qué tan bueno debe ser eso para mí? en primer lugar debo ahorrar dinero y segundo no tengo que embriagarme cada vez que conozco a alguien no señores eso no se debe hacer y gracias a esta cultura hay una muy buena imagen de Atomi hacia afuera aquí en Sognisani en Dekmiyung y también en el Hotel K donde sea que se lleven a cabo los seminarios de Atomi recibe muchos elogios los miembros del personal de estos lugares siempre dicen que pese a que hay muchas personas el lugar es muy limpio y tranquilo la imagen que tenemos de nuestra compañía también te ayudará a tener éxito en tu nuevo negocio claro que te va a ayudar va a ser fácil para ti hablar sobre Atomi si me explico entonces creo que Atomi tiene todas las soluciones a tu nuevo negocio así que si todo ya está organizado ¿tiene algún sentido que no puedas vender estos productos a otras personas? ¿cómo creen que me fue cuando intenté vender estos productos? yo también fui con una amiga cercana y le presenté todos los productos cosméticos de Atomi que llevaba conmigo y ella me dijo oye yo recibo muchas visitas de vendedores como tú todos los días cuando ella dijo eso yo ya no pude seguir hablando así que empecé a balbucear entonces ella recogió todos los folletos que le di recogió todos mi orgullo no me dejó llorar enfrente de ella y tan pronto salí de su casa me sentí triste y enseguida brotaron lágrimas de mis ojos y no paraban incluso cuando subí a mi auto creo que lloré por 30 minutos y me dije a mí misma voy a triunfar solo espera si esta fuera su situación ¿ustedes qué harían? ¿se rendirían o perseverarían? díganme con confianza ¿perseverarían? tienen que trabajar aún más duro tienen que ser perseverantes diario así que eso me dio esta gran determinación y creí que mi amiga me estaba menospreciando porque yo era pobre pero muy pobre me dije a mí misma voy a trabajar más duro y seré una mujer exitosa así es yo tuve que pasar por muchas dificultades pero muchas también tuve que dejar a mis hijos para venir a la academia del éxito tuve que dejar a mis hijos de 6 y 11 años en casa y como madre ¿cómo creen que me sentí? no tenía dinero para enviar a mis hijos a algún lugar por dos días no tenía con quien dejarlos así que tuve que dejarlos en casa para venir aquí ¿cómo creen que un padre se sentiría en esta situación para venir aquí? ¿cuánto tiempo creen que tuve que perseverar para tener éxito? para poder tener éxito debes tener un deseo sincero ganas de triunfar en la vida debes tener un deseo sincero en tu corazón debe haber una razón para lograr el éxito si tienen ese deseo entonces todo sobre ustedes seguramente va a ser exitoso si tienen ese deseo y si tienen las ganas de darlo todo entonces la oportunidad del éxito se le dará a todos así que ustedes no se desesperen el éxito vendrá y en Atomy hay una compensación así que voy a estar esperándolos a todos ustedes aquí en la cima ¿se animan? si no existiera un límite para cuánta indemnización pudiera recibir para incrementar todas mis ganancias ¿creen que me preocuparía por todos ustedes? probablemente no pero habiendo llegado ya hasta la cima y sin espacio para avanzar más puedo preocuparme por ustedes y entonces apoyarlos estoy esperando aquí en la cima preocupándome por sus necesidades y ayudándolos en el camino al final cuando todos hayan llegado a la cima entonces todo va a ser lo mismo yo soy la maestra imperial eso ustedes lo saben y puede que me vean como alguien que gana 50 mil dólares al mes pero si le preguntan a otros líderes reales ellos piensan que somos iguales si ellos esperan más se convertirán en maestros imperial y recibirán 50 mil dólares también yo solo empecé un poco más temprano que todos ustedes pero al final terminaremos en el mismo lugar así que voy a estar esperándolos en este lugar pienso que es muy emocionante y es por eso que puedo estar más confiada en frente de ustedes estoy segura que muchos serían felices con solo 10 mil al mes eso es bastante cierto ¿o no? la meta de los plebeyos como nosotros no es hacer 6 millones si al menos hiciéramos 10 mil al año es suficiente para nosotros creo que este es el camino en el que nosotros necesitamos ir esta compañía Atomy ya está organizada para su éxito y entonces ¿quién es el problema? el problema serían ustedes quiero mencionar una vez más que mi situación no fue mejor que la de ustedes eso no de ninguna manera la situación de los líderes reales no fue mejor que la de ustedes estoy segura de que ninguno de ustedes está omitiendo alguna comida o no tienen donde dormir probablemente ustedes están en una mejor situación que los primeros miembros también hoy tienen el apoyo de todos los miembros que ya han sido exitosos ellos les muestran el camino y lo hacen con mucho gusto las personas que los apoyan hoy no tuvieron colaboradores no tuvieron ayuda el único colaborador era el presidente y todos los miembros fundadores estaban en la misma situación todos queríamos al presidente lo buscábamos así es como hacíamos negocios pese a que tuvimos tiempos muy difíciles hoy todos esos miembros exitosos todos ellos ahora están apoyándolos a todos ustedes para que logren el éxito y el éxito vendrá es por eso que debemos estar juntos para lograr el éxito estamos juntos en esto no están solos en esto estamos todos juntos ustedes necesitan tener mucha fe vamos hacia adelante con la súper sinergia de los corazones unidos ustedes no están solos es por esto que ustedes pueden ser exitosos podemos ser exitosos siempre juntos se darán una oportunidad es por esto que puedo ser exitoso es por esto que puedo ser exitoso gracias muchas gracias hola listo ya está aquí cuadrando el audio pero bueno yo quiero bueno ya que compartamos ya que pudimos ver este maravilloso video y pudimos realmente compartir esta historia que me parece increíble es una mujer que venía de una pobreza extrema tenía un restaurante y quebró y venía de una familia muy humilde y pues lo que ella decía el hambre y las ganas de tener éxito y de trabajar unidos confiando en la visión del presidente Park y está acompañado de los valores que tiene es que la verdad por eso me encanta más que todo lo que vamos a ganar que yo sé que estamos construyendo historia yo sé que nos veremos nosotros dando estas conferencias ustedes y cada uno de ustedes viajando y que la gente pues se diga venga yo conocí a Gloria a Héctor a Julio a Lina a Luis a Michael a Neider a iPhone no sé quién es iPhone a Ana a Ana Reascos a Ana Rogas a Carlos Bejarano etcétera pónganse cada uno ahí o sea cómo se les va a transformar la vida pero para que eso suceda tienen que tener unas ganas de tener éxito impresionante les tiene que arder el corazón tienen que no rendirse porque mucha gente los va a tratar como vendedores aunque nosotros ya sabemos cuál es nuestra visión nosotros somos constructores de redes de mercadeo ¿sí? constructores de redes de mercadeo si a ti te llegan a decir es que yo recibo muchos vendedores como ustedes todos los días entonces tú dices tú recibes vendedores pero yo soy un constructor de redes de mercadeo yo te estoy más que un producto que son buenísimos se los vas a ofrecer pero en este momento estamos construyendo redes van a haber momentos donde hay gente que tú le vas a entrar por un producto y nos va a tocar miren nos va a tocar pasar el precio y nos va a tocar en algunos momentos tome una crema hay gente que no va a tener dinero y le va a tocar vender para comer en algún momento pero acuérdense que la visión es clara yo quiero darle espacio a alguien que hable alguien no que no se haya hablado normalmente a ver alguien que quiera esta vez dar ¿qué le pareció el video? hola buenas noches ¿cómo está? buen Andrés Pabón hola Neider ¿cómo estás? bien gracias a Dios desde acá desde Ecuador me estoy comunicando hoy buenísimo cuéntame ¿cómo te pareció la charla? muy bueno porque pues es una historia de vida de una señora que viene desde las bases ¿no? no es una señora que ha sido como dicen por ahí una señora que ha sido de la la alta alcurnia por así llamarlo entonces yo sí tenía algunas cosas que decirles a ustedes por ejemplo en mi caso que yo quiero emprender esto con las comunidades en Colombia con las comunidades como usted bien sabe es colombiano también con las juntas de acción comunal y y las comunidades unidas ¿no? por ejemplo cabildos indígenas comunidades afros y comunidades campesinas que no tienen ni siquiera juntas de acción comunal entonces la idea es ¿cómo a través de un medio por ejemplo saber si se puede unificar esto por medio de cooperativas o o alguna otra cosa para dársela de vuelta a lo de Atomy ¿no? por ejemplo el medio de pago pues es virtual pero entonces se podrá hacer también un medio de consignación como Westall Junior o algo así a ver Neider esto es una compañía donde tú vas a es tu franquicia tú puedes inscribir a las personas que tengan los papeles para poder tener su franquicia sean de cualquier comunidad aquí en Colombia o en el mundo y ellos van a poder comprar sus productos y les van a poder llegar donde ellos estipulen que les llegue si son veredas o algo así me imagino que podrán recogerlos en algún punto donde ellos puedan colocar una dirección donde les llegue los productos se van a poder pagar con diferentes medios como en México yo por ejemplo he estado mirando el back office de México y he visto que allá hay varios métodos de pago está tarjeta de crédito tarjeta de débito consignación bancaria pagar por 7-Eleven OXO bueno hay varias opciones para pagar los productos o sea no es solamente con tarjeta de crédito débito tú puedes consignar yo sé que van a habilitar aquí en Colombia me imagino que FECTIV y todos los medios que para facilitar el pago porque obviamente la compañía entiende que no todo el mundo tiene una tarjeta de crédito y fuera de eso que nos está dando la oportunidad de ser un negocio inclusivo que no te está pidiendo a ti que usted tiene que tener un magister un doctorado tiene que tener un estrato tal un nivel socioeconómico nada o sea tú puedes venir como tú dijiste de las bases puedes ser una persona completamente necesitada y arrancar un negocio con cero inversión por eso Atomi digamos pone todas las facilidades y no va a ser la sección aquí en Colombia ¿alguien algo más ¿alguien? ¿alguien? sí pues yo quisiera saber si sino que no sé si entendí mal alguna información de la empresa de Atomi lo que pasa es que las comunidades con las cuales trabajo trabajan con algunos productos que yo creo no sé pues Surcorea por ejemplo productos que se dan en la Amazonía no tiene allá ese país ¿cierto? por ejemplo la cúrcuma el asadí copo azul la arasada un poco de productos que son derivados que se dan en algunos países también se dan pero yo no creo yo creo que Surcorea compra esos productos ¿cierto? sé que hay algunos productos como la chía y demás pero bueno cuéntame ¿qué necesitas en cuanto a eso? no pues a ver si la empresa de Atomi compraría esos productos porque pues sería interesante como una intercalación de economía ¿no? por ejemplo una economía ya te entiendo ya te entiendo que es lo que sí claro Atomi de hecho donde llega a cada país empieza a mirar qué productos o qué industria puede haber y lo único que ve Atomi yo sé que pide es que sean productos exclusivos o sea que obviamente ¿naturales o qué? no, no, no si digamos van a manejar la cúrcuma tiene que ser me imagino que para Atomi porque por ejemplo alguien me hacía una pregunta hace unos días que hay una compañía que vende unas aromáticas que ya son más o menos conocidas aquí en Colombia y que él conoce a los dueños de ese negocio entonces que sí Atomi podría distribuir ese negocio entonces Atomi ya no lo distribuiría porque ese producto ya se consigue en tiendas de cadena entonces Atomi lo que te pide a ti es que los productos sean exclusivos para ellos o sea que si que yo no pueda ir a conseguir digamos esas esos productos en otra parte es como el emoín ¿sí? el emoín o la sal marina la sal del Himalaya que nosotros manejamos o el por ejemplo espirulina todas las cosas que nosotros manejamos sea como sea el Alaska por ejemplo el Omega son cosas que son exclusivas que tú puedes conseguir otros Omegas puedes conseguir otra pero no es el mismo digamos con las mismas especificaciones como las tiene las tenemos aquí en Atomi entonces claro que cada empresa va a poder diferentes industrias poder digamos anexar sus productos en algún momento al catálogo de Atomi pero tendrá que pasar por unas revisiones de que tenga exclusividad con Atomi de que no pueda comercializar en otras partes de que tenga digamos beneficios que no los va a encontrar uno en otras partes yo sé que por ejemplo en México tienen un aceite creo que de aguacate o no me acuerdo como una cosa así que están comercializando que Atomi va a comercializar allá entonces aquí nosotros por ejemplo Atomi tiene un producto colombiano que es el café arábica que también que es de industria colombiana y lo tiene en Corea y demás pero es de acá y uno no encuentra yo no voy a la tienda y voy a un café arábica me imagino que habrán que habrán de la misma región y todo pero así como tal y en la presentación y como viene Atomi sé que no lo encontraría en otra parte porque Atomi nos promete calidad absoluta precio absoluto y la exclusividad de las cosas que sean de Atomi o sea yo sé que van a llegar muchas cosas por la plataforma pero sé que Atomi busca es eso como una exclusividad no sé si ya eso más o menos te da como ciertas luces eso lo iremos digamos que conociendo a profundidad con el tiempo claro le puedo escribir le puedo escribir mi correo electrónico para que me mande para que me mande imágenes y algunos videos que tenga de pronto usted para yo a celebrar la comunidad donde voy a ir bajas que yo pienso ir a votar ahora a la hora de votaciones y hacer una reunión con las comunidades yo como soy presidente de la junta allá de la brea donde soy entonces hacer una reunión con la comunidad y invito algunos colegas son también presidentes para plantar la propuesta ya de que por el próximo año ya cae la junta de acción comunal y el señor el señor presidente de Colombia quiere pasar sin ánimo de lucro a con ánimo de lucro las juntas entonces esta propuesta de datos llega como anillo al dedo por así llamarla si bueno en cuanto a eso lo que pasa es que yo te puedo dar la propuesta y todo de negocio ya lo que tú requieres más a fondo ya es algo como más más interno que digamos ya tocaría que tú te comunicaras directamente al correo por ejemplo tenemos un correo que ya te lo daría y tú puedes hacer esa pregunta específica qué requerirías y todo para que tus productos se puedan digamos distribuir en la plataforma de Atomy pero si necesitas información sobre el proyecto como proyecto como negocio como franquicia y tener tu libertad de tiempo y dinero con todo gusto si te puedo dar esto bueno le doy también el paso a Lina Lina ¿cómo estás? ¿cómo te pareció este video y esta experiencia con nuestra primera Imperial Master? Buenas noches Andrés ¿cómo estás? ¿cómo te va? y buenas noches a todos ¿me están escuchando bien? Sí perfecto es que hoy ha estado como como lento el internet no el video espectacular es una forma muy importante que conozcamos nosotros cómo se empieza desde abajo que no necesariamente para empezar este negocio tenemos que saber ni debemos tener ningún título ni nada desde abajo se empezó y mira dónde llegó una Imperial Master se tomó su tiempo pero es que debemos tener en cuenta que ellos fueron pionerísimos ellos sí realmente empezaron desde cero desde que nadie los conocía y mira dónde van ya van por todo el mundo prácticamente ya llegaron aquí a Sudamérica entonces Andrés muchas gracias por compartirnos ese video porque realmente le da unas fuerzas para hacer esto con más emoción día a día y como decía ella allí trabajando fuertemente porque no debemos creer esto que nos dicen algunas personas que no debemos trabajar al contrario debemos trabajar mucho para lograr grandes resultados en poco tiempo y ya y sí poder descansar pero gozando los beneficios que nos brinda Atomi muchas gracias no excelente Lino no muchas gracias por tus palabras y es verdad lo que tú dices es trabajo es tener una visión clara le doy paso a bueno quien quiere hablar Gloria Gloria ¿cómo estás? nos quedan unos pocos minutos eso Gloria abrimos las cámaras para ir tomando fotos yo les voy tomando fotitos no pues me parece una historia fantástica realmente lo que la señora nos estaba contando porque vemos que es gente del común gente como nosotros solo tenía sueños metas ilusión más que todo ilusión digámoslo así de cumplir ella esos deseos que tenía en su corazón porque veía que lo que estaba haciendo pues no le estaba dando ni el tiempo ni la libertad ni el dinero ni nada entonces esto nos llena de mucha motivación realmente de que si se puede hablaba hoy precisamente con Lais acerca de eso y yo le decía a ella o sea nosotros estamos haciendo este proyecto por fe realmente por amor a nosotros por amor a las cosas que tenemos a nuestra familia y estamos estamos en un aprendizaje porque realmente esto todo es nuevo estamos desaprendiendo de pronto cosas que teníamos que nos habían enseñado en otras compañías pero estamos aquí aprendiendo muchísimo contigo con todos los líderes que están en este momento con Rubén con Israel aunque estoy un poquito o sea un poquito confundida con 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 el último el último con Rubén cuando nos dijo que teníamos que tener producto para poner el producto a la gente en manos para que este negocio funcionara entonces también estaba Lais con un poquito de inquietud entonces yo le dije a ella que no nos preocupáramos esperáramos que los productos lleguen y ahí realmente uno va a ver lo que vamos a hacer y no no desenfocarnos ni desmotivarnos porque pues esa es la idea ¿no? y nosotros estamos haciendo realmente este negocio es por fe no por no porque tengamos un producto a la mano ni nada sino que estamos compartiendo estamos mirando estamos visionando por fe por creer en nosotros mismos porque lo primero yo hoy escribí a una amiga hace tiempo ya le había hablado pero ya no me había parado como muchas bolas entonces hoy le dije a ella tú crees en mí tú confías en mí me dijo sí claro yo le dije ah bueno te regálame tus datos te voy a inscribir a esta empresa te voy a enviar toda la información que necesites esto es un aprendizaje diario tienes que comprometerte a aprender me dijo listo lo voy a hacer y ya la inscribí entonces yo digo esto es esto es creérsela uno y es por fe y acá tengo una chiquitina que carra rico saludos excelente mira es importante que tú tengas que todos tengan claro que este es un negocio como les decía empresarios de redes de mercadeo porque si ustedes no entienden que son empresarios de redes de mercadeo van a tener que tener un producto en la mano y no van a poder eso ¿cuánta gente por pensar que necesita un producto en la mano hoy no está aquí pudiendo haber aperturado Colombia y Latinoamérica con equipo gigante teniendo las capacidades y no lo ha hecho porque está pensando como el vendedor necesita un producto entregarlo y poder dar a conocer un proyecto y no cuando tú tienes fe y vas por algo y tú desde que tú lo tengas claro créeme que estamos haciendo un imperio ya nos quedan 20 segundos una cosa así de verdad Dios los bendiga muchas gracias por todo vamos a hacerlo y gigante vamos a hacerlo gigante de verdad todos ustedes todos ustedes vamos a hacerlo gigante vamos a hacerlo gigante